Con mucho cariño esta noche a nuestra gente hermosa En el carro de Samaulita, con mucho cariño En parte de la educación de la gente, con mucho cariño Estas son muchas canciones que van a ser un ritmo contento Como dice, se las a ver Si tengo la voluntad, te ocuparías que me creen en quererte No te despidas así, que no ves mi ambición, que me creen en quererte Como dice, se las a ver Si, te entiendo de verdad Por eso eres que me das A mi ambición, que me creen en quererte No tengo ninguna duda de mí Porque pienso en quererte Porque pienso en quererte Y no quiero en quererte Aunque el destino me lleve Aunque no me lleve Porque olvides de Dios Yo siempre fui Y no quiero en quererte Que me creen en quererte Y no quiero en quererte Y no tengo ninguna duda de mí Porque pienso en quererte Y no quiero en quererte Quiero perder, en vez de que te caer ¡Hala! Grupos visitantes de la región, se los viento, que nos sobrevive Eso dice siempre, que nos pasamos con gente, con gente, ¡como dice! Aunque tu destino me lleve, a querer a tu amor No te olvides que yo, a ti siempre fui, y me dejo estar Y te quiero de verdad, por su descarta condición No te olvides que yo, a ti siempre fui, y no quiero perderte nunca Buenas noches nuevamente a todo el mundo, aquí en Matamoros, Tamaulipas Estamos muy contentos por primera vez, esta noche, mis amigos de siempre, a los vecinos Tamaulipas Gracias por venir, y estar con nosotros esta noche, toda la gente hermosa de corazón Vamos a continuar, arriba Matamoros Vamos a continuar con gusto, a ver ese grito de las mujeres Arriba el grito de las mujeres que mandan en la casa Con placer para ustedes, con una bonita cumbia Desde Nuevo León, para todos ustedes, esto que dice A ver todas las mujeres, con las manos arriba ¡Ehh! 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 Amigo, porque se empieza ¡Vamos! 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 A veces así, no piensa en ti, no piensa en ti Ahora no piensa en ti, estoy ahí En las orejas hasta arrancar desde mi A veces así, no piensa en ti, no piensa en ti Y un saludo a la bienvenida, si te lo doy En el cuerpo techo, en el fin de noche En el corazón, humilde, complacido Para todos los hermanos, hasta la unidad Para todos los hermanos, humilde, complacido Y un saludo a la bienvenida, si te lo doy En el corazón, humilde, porque a ti A veces así, no piensa en ti Cambiaré todo por nuevo Y a veces así, no piensa en ti Para no piensa en ti Estoy ahí, me reflejo de cosas hasta romper desde mi A veces así, no piensa en ti No piensa en ti Para no piensa en ti Estoy ahí, me reflejo de cosas hasta romper desde mi No piensa en ti 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 Y un saludo al corazón, humilde, para toda la gente bonita que está bailando esta noche A ver, los aplausos bonitos, amigos, amigos, gracias, gracias Gracias por estar con todos nosotros esta noche desde Monterrey No olviden sus ayudos de siempre, gracias